I'm calling the cops Tell me what you see back there Me quieta el calendario y mi fantasma en el rellano Saliendo cabreado del quirófano Me gusta ralentizarlo después del pleito Encaramado a una parola y al vacío interno Tierra por dentro, hoy no me fío ni del mayordomo Poco menos del caramelo que ando masticando Inexpresivo como con la carga en el maletero que me ha puesto Dos pechugos para seguir tirando, no me aplaudieron Mas llegué a destiempos y traigo cuentos de gatos, de liebres, mueve el esqueleto Llego de intruso exhalando frío Tiran eufemismos a mi persona pero estoy distraído O poco fino, no me esperes hasta junio Arreglando lo de ayer y más asuntos, pero bueno El coche en el taller y princesas en el tejado que me amparan Mas con sus hechizos me empapan y es a propósito Ando sobre hojas de periódico, no hay para fumar y me desvelo Me cuesta guiarme por el entramado, siendo lisiado Como milito, es que últimamente no me cuido tanto Original Namibio, desierto es por donde piso Pido salud pa'l desaparecido Cause I'm go out, I'm living in the primer piso Mas te recibo en extra radio Descalto y con el pelo alborotado ¿Por qué preguntas? ¿Acaso me ves distinto? Más o menos todo gira en torno a lo mismo por estos tiempos La plaga se marchó por instinto Y vuelvo a ver al viejo ocupado en el campo de trigo ¿Quién te ha contado eso? ¿Quién te ha vendido? Mis demonios le sacan más partido Parece injusto, tengo más chances que el contrario Pero no acierto, escapo ileso, pues eso creo Procesiones por dentro Las nueve y pico, me di de baja del oficio Os veo venir de lejos como un meteorito Corto circuitos en Indochina y se me va el tarro Piqué sin casco, amanecí como Charles Manson Tiburones blancos bajo lanchas de motor Estoy parado en la glorieta con los cops Veo a través de los cristales más opacos Aunque hoy camino con los párpados cerrados Y ya no me preocupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!